¡Como toda una rockera vienes, Lara! ¡Vuelta! ¡Qué hermosa que estás esta noche, Lara! Gracias. Me encanta tu moña, me encantan las medias. Gracias, muchas gracias. ¿Te sientes cómoda así? Sí, me siento muy cómoda. ¿Lista para bailar? Lista. ¿Lista para mover el pelo? Sí. ¿Siempre no tienes cortito tu pelo, Lara? Me gusta el pelo corto y también el pelo largo. ¿Te sientes más cómoda así con el pelo corto? Sí, me siento más cómoda. Y hoy vas a tener que moverlo muchísimo, ¿verdad? Sí, algo. Viene al estilo de Lara va a ser esta canción. Va a ser la versión de Lara, ¿correcto? Sí. Por favor, adelante. Si le gusta esta canción, ingrese a nuestra página de Facebook. Pelo suelto de Gloria Trevi para todos ustedes en su versión de Lara. Se las regalo esta noche. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredo, me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta abarro el cielo. Ser una niña de carácter serio o tal vez masa como león con suelto. A mí me gusta andar de greña suelto, aunque se acabe de asustar mi abuelo. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre tan confiero. Voy a olvidarme de complejo. A nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. Y aunque me tache incoherente, aunque hable mal de mi la gente. A mí me gusta andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres seres. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame se va mucho al cuero. A mí me gusta andar de pelo suelto, yo no, ya no puedo. Me gusta serle fiel a un sentimiento. Voy a olvidarme de los tristes tiempos. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejo. A nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. Aunque me tache incoherente, aunque hable mal de mi la gente. Voy a ser siempre que yo soy. Fuertes y aplausos para Lara. Y estoy seguro que todos bailaron al ritmo de este gran éxito. Muchísimas gracias, chicas, que también se despeinaron al igual que nosotros. Te hicimos barra de ahí, Lara, porque la pasamos genial con esta canción. ¿Te parece? Tienes que mover ese pelo, Lara. Tienes que deshacer. Así. Claro, así todo. Ahora sí. Estamos todos despeinados. Pero es parte de la canción, ¿verdad, panel? Esta canción, cuando eras una niña, ya me imagino como soltabas el cabello. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Porque Nancy tiene que mostrarlo. Pero Paula también es de la misma época, más o menos. No, Lara, la hiciste increíble. Realmente es una versión tuya. Me encanta que estás mostrando tu personalidad siempre, cada canción. No importa qué canción. Uno tiene que ser lo que uno es. Nos hiciste bailar, nos divertimos mucho. Me encanta tu look. Me encantó las bailarinas también. Estuvieron hermosas. La pasamos muy bien. Y bueno, ¿cómo pensar que esta canción tiene 24 años y se lanzó más o menos por esta fecha? Es un 20 de diciembre, hace 24 años. ¿Cómo se hace la edad? Si lo vemos así. Y la seguimos bailando, las mujeres. Ahora estamos pasando a la nueva generación y eso es lo que hiciste esta noche, Larita, cantaste. Y estoy segura que muchas niñas van a querer pedirle a su mamá, mamá, pon la canción del pelo suelto, yo quiero bailar con mi cabello suelto, el pelo suelto. ¿No? Y bueno, eso es lo lindo de este programa. Estamos transmitiendo música, estamos pasando música, canciones de generación y generación y lo hiciste fantástico, Lara. Gracias. ¿Qué te parece, Lara, de escuchar esto? Toda una rockera quien te regala una canción en este escenario. ¿Tenías miedo cantar esta canción? La verdad, no mucho porque me encantó, realmente me encantó. Y a las chicas también le gustaron muchísimo. ¿Te parece si las invitamos a que bailen con nosotros y nos cantas el coro otra vez? ¿A quién le gusta bailar el pelo suelto? Véngase por aquí otra vez, Paula. Tienes que bailar el pelo suelto aquí también, por favor. El coro, por favor, maestro, sí, queremos bailar todas el pelo suelto. Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Y aunque me tache incoherente Aunque hable más de mí la gente Voy a traer todo el pelo suelto ¡Bravo! Muchísimas gracias, chicas. Pueden volver a peinarse un poquito después de esto. Estamos todas despeinadas. Gracias, Ariadna. Gracias, muchas gracias, Bárbara. Gracias, Lara, por regalarnos esta canción y hacernos recordar y hacernos bailar esta noche. ¿Nos vemos a la próxima canción? Sí. Muy bien, vamos a despedirla con un fuerte aplauso para Lara. Cinco canciones y todas relacionadas con el cabello que estoy segura que usted va a traerle un buen...